Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar de este producto Senegy Rift, realmente para confesaros que yo no tenía ni idea de este producto agradecer a uno de nuestros suscriptores, a Pedro, porque nos lo ha enviado con un objetivo, una misión muy concreta que ya veremos en el canal para qué lo vamos a utilizar en realidad pero bueno, me pareció una buena oportunidad de presentaros un producto quizás es más orientado al tema del acuario marino ya sabéis que esto es genéricamente o mayormente un canal de acuario plantado pero bueno, realmente es un producto, os dejaré también, estoy grabando en la pantalla como veis un producto 170 pavos, os dejaré el link en la descripción del vídeo de la web del producto si lo automatizas en general 400 euros y además tiene unos chips, no sé dónde lo ponía por ahí que realmente cada 30 días hay que cambiarlo, valen unos 10 euros cada chip de estos para que funcione la mayoría de las funciones, aunque la función que vamos a utilizar hoy no necesita este reemplazo de chip y ese chip digamos que lo que te va a permitir es medir pues de alguna forma el pH, el nitrato también el amonio, la temperatura, etcétera, etcétera nosotros en los acuarios plantados pues yo todo eso en casa lo hago de otra forma quizás algún día si sacasen un producto parecido a este pero que nos permitiese medir nitrato y fosfato pues para el acuario plantado sería realmente más útil o siendo nitrato-fosfato la relación nitrato-fosfato que es normalmente y sobre todo los altos requerimientos los mayores problemas que nos encontramos pero para lo que realmente lo vamos a utilizar es para otra función que tiene Kelvin LUS PAR como veis me vengo aquí directamente a la aplicación y como veis todo esto porque hemos dicho del chip que hay que cambiarlo pero para lo que vamos a utilizar en el canal es para esto como veis nos va a permitir medir veis aquí Kelvin, una bombilla de 4.000 grados Kelvin, mirad lo mucho que se ajusta los luces, digamos que será un poco la intensidad lumínica por metro cuadrado si no recuerdo mal si tengo algún error a disculparme que tiro un poco de memoria y lo que realmente nos interesa es el PAR la radiación fotosistéticamente activa, esto es lo que realmente aplicamos en el acuario plantado tanto para las plantas de bajos como de altos requerimientos acuarios de altos y bajos requerimientos para como siempre decimos darle a las plantas lo que necesitan y un poquito más y de esto va a ir el siguiente vídeo así que si os ha gustado ya sabéis dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios si alguien no está suscrito sabéis que más que bienvenidos a este proyecto de canal para que crezcamos poquito a poquito como canal pero ya sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar en el tema del acuario plantado nos vemos en el próximo vídeo ¡HASTA LUEGO AMIGOS!